Tu salud es lo más importante para nosotros. Por eso te ofrecemos medicamentos de los mejores laboratorios a un precio justo. Nosotros damos atención farmacéutica con la atención personalizada como usted se merece. Encuentra los medicamentos genéricos y comercial de calidad que tu doctor te ha recetado. También realizamos la toma de presión arterial, temperatura y consulta gratis. Si lo prefieres, déjate aconsejar resolver tu problema. Será nuestra preocupación prioritaria. Además, recargas de Claro, Movistar, Vitel, Twenti, Entel y pagos de su línea RPV Vitel. También puede realizar pagos con tarjeta Visa. Ubícanos en Celendí, Girón José Galvez, 405. Botica Mi Salud. Atención, de lunes a domingo, en el horario de 7 de la mañana a 11 de la noche. Botica Mi Salud. Les desea felices fiestas patrias y patronales 2019.